5 Bueno señores, hay pánico, agárrense fuerte y pónganse cómodos. No van a creer señores, que acaban de decir algunos productores de República Dominicana con relación a la puesta en marcha del canal de la vigía. Antes de empezar a darle las informaciones con relación al canal de la vigía, vamos a presentarle dos videos de un nacional haitiano, donde él dice ciertas cosas de la República Dominicana y los dominicanos y sobre el tema del canal de riego que los nacionales haitianos están construyendo en Haití y luego rápidamente se retrata de lo antes dicho. Aún no sabemos por qué motivo o por qué razón este nacional haitiano, luego de decir tal cosa, decidió retratarse. Escuchen a continuación lo que él dijo primeramente y lo que él dijo después, pidiendo disculpas por lo antes dicho. ¿Qué es lo que tú dices de los dominicanos? Yo te dije que todos los dominicanos aquí en la República Dominicana son ladrones. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Los dominicanos quieren pelear con los haitianos por riesgo de masaje. Es de nosotros, el masaje de nosotros, ¿me entiendes? Pero si los dominicanos quieren problemas con los haitianos, nosotros para qué nos pobremos. Yo haitianos no tengo miedo de dominicanos. ¿Ni los dominicanos tenemos miedo? No sé, pero si tú estás peleando con los haitianos, todos te son muertos. El dominicano no tengo fuerza. Bueno señores, ahí escucharon ustedes las primeras declaraciones de este nacional haitiano donde decía que todos los dominicanos aquí en República Dominicana somos unos ladrones porque queremos adueñarnos de Río Masacre que le pertenece a ello. Y además en poca palabra le declaró la guerra al dominicano que estaba grabándolo en ese momento y le dijo que los dominicanos somos personas flojas, sin fuerza. Pero señores, escuchen qué dice este elemento a continuación retratándose en otro video. Los dominicanos son hermanitos, ¿me entiendes? Yo estaba jugando con los otros, pero yo tengo mujer dominicana, ¿para qué yo quiera pelear con un dominicano? Yo no me quería eso, pero nosotros somos hermanitos. Yo tengo muchos dominicanos, amigos míos, yo fui a comer, a jugar, fumando juca, toda una vaina. Aquí soy yo tranquilo, yo comité, aquí en República Dominicana un arriba de abro vale 30, y Haití 100 pesos, un jugo vale 25, y Haití si tú no tengo 200, 200 haitianos no bebes jugo, aquí yo fría, es bacano, nosotros tranquilos, ¿me entiendes? Por cosas como estas, señores, es que dicen algunos nacionales haitianos que nosotros los dominicanos somos racistas y demás. Miren lo que digo este elemento, señores, que nosotros somos todos unos ladrones y que no queremos robar su río. Aunque luego se retrató, señores, diciendo que él convive en nuestro país y que tiene hasta familia, señores, dominicana, porque tiene relaciones amorosas con una persona dominicana aquí en este país. Yo lo que digo es lo siguiente, señores, cosas como estas, sean relajando o sean en serio, no se puede darle hacia atrás a este elemento, señores, por lo que hizo, debería de estar preso, pero ya, o sin embargo, señores, que le den un buen castigo, ponerlo a que barra toda la calle, que sean necesarias de nuestro país, por estar de fresco, porque eso fue una frescura de su parte, decir lo que él dijo. Aunque después vino y se retrató. Las cosas no pueden seguir así, señores. No nos pueden seguir viendo la cara, ofendiéndonos, de tal manera, para después decir, no, yo estaba jugando, qué jugando, ni jugando. Usted lo dijo en serio, charlatanazo. Lo que pasa es que después se vio asustado y vio como que la consecuencia que iba a venir para Andutera fuerte. Ya estamos altos de este tipo de sinvergüencería, que no solo viene de parte de los nacionales haitianos, también viene por parte de dominicanos, porque en reiteradas ocasiones hemos abordado casos donde ciudadanos dominicanos ofenden de mala manera al presidente Luis Abinader, señores, y cuando entonces emiten una orden de arresto en su contra, entonces ellos se retratan en un video diciendo que lo estaban haciendo por buscar view y por buscar cámara. Entonces, lo que nosotros vamos a sugerir por este medio es que este tipo de relajo y esta sinvergüencería disfrazada en doble moral tiene que acabarse. ¿Por qué razón? Ejemplo, hay una controversia entre República Dominicana y Haití. Las personas que escucharon el primer video de este nacional haitiano, yo sé que tienen que estar prendido en candela, que desde que lo vean por ahí le van a dar problema. Porque ustedes bien saben, señores, que la noticia caliente es la que se expande. Esa donde él está pidiendo disculpas, por eso que eso no va a coger view. Lo que va a coger view es donde él dice que los dominicanos son flojos y que el río le pertenece a ellos. Eso es lo que va a coger view. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le den su buena tabana? Hasta yo la voy a celebrar, señores. Hasta yo voy a celebrar esa buena tabana que le den a ese haitiano. Voltades sin vergüenza. Bueno, señores, y pasando lo que realmente venimos a hacer, a darle buenas informaciones de opiniones a favor y en contra acerca de la construcción del canal de la vigía que ya está en funcionamiento por parte de las autoridades dominicanas para contrarrestar la decisión que tomaron los nacionales haitianos de crear el canal de riego en su lado haitiano. Productores dicen que se verán afectados por escasez de agua tras la puesta en marcha de la construcción del canal La Vigía. La Asociación de Productores Las Aguas en el distrito municipal de Cañongo, de la provincia de Ajabón, aseguraron que con la rehabilitación del canal de riego La Vigía, cientos de parceleros de la zona río abajo se verán afectados gravemente. Según los trabajadores, solo los propietarios de la finca cercana al río serán beneficiados con el canal de riego debido a que el agua del río Masacre será distribuida entre el canal La Vigía y el canal haitiano que construyen los nacionales haitianos, por lo que los predios que se encuentran río abajo y cercanos a la desembocadura estarán privados de este suministro. Las fincas ubicadas en el Cañongo, Carbonera y Manzanillo serán las más afectadas debido a que éstas son alimentadas mediante un sistema de bombeo que va desde el caudal del río hasta las fincas productoras, precisaron los productores. Los mismos además enfatizaron que el agua del río Dajabón alimenta directamente a la laguna Saladillo, por lo que la rehabilitación del canal de riego La Vigía y la puesta en marcha del canal haitiano sería una sentencia de muerte para el ecosistema de esta laguna. Debido a ésto, los agricultores propusieron que el canal La Vigía sea extendido hasta Sánchez específicamente al proyecto La Jagua. Elvio Bejarán, representante de los trabajadores del campo, dijo que esta desviación impactará de manera negativa con la mayor fuerza a la zona de Manzanillo y a las actividades agropecuarias que allí se realizan. Veo como que eso no nos va a ayudar en nada porque eso supuestamente es lo que está en un canalito de enrigar, por ejemplo, cientos de tareas pero allá son miles que nosotros cultivamos en la área que nosotros pertenecemos del lado a abajo. Si eso allá no se lleva, ese canal es agua para allá. Nosotros no tenemos ninguna solución sobre eso. Eso no nos conviene a nosotros, ese canalito. Porque ese canal que se está rehabilitando no va a ser lo suficiente para suplir a los productores que hay ahí. Hay que tomar el caete en el asunto y lo que se vaya a hacer, ya sea algo que los productores no pueden tener pérdiga como lo hemos tenido ahora con el asunto de la seca y todo eso. No, yo no creo que si la solución es bombeado, eso no da resultado. Por la cantidad de terreno que se siembra, porque tú sabes que de este lado se siembran alrededor de una 16.000 tareas, más los artianos que mojan por ahí también, por el canal de la línea, una 10.000 tareas. No creo que esa sea la solución. De la única manera que podría solucionar algo es si ellos quitan el encache hasta donde lo vayan a tirar por el río dominicano, profundizándolo y anchándolo. Pero de otra manera eso no da solución con bombitas, porque bombas no mojan arroz. ¿Qué pasa con esto? Ese canal no es la solución definitivamente. Será un paliativo introduciéndolo al río, porque sabemos que el gobierno está haciendo todo lo posible y lo imposible para ayudarnos a nosotros. De eso estamos todos los productores, claro. Y le damos la gracia, señor presidente, que deberíamos unirnos todos unánimemente defendiendo el gobierno en esta causa. Pero hay una situación que esa situación de 2 metros, 2.5 metros cúbicos, que ese canal es lo más que puede coger 2 metros, no va a ser la solución aunque se tire el río. El presidente Luis Avenader dispuso la rehabilitación del canal La Vigía como respuesta inmediata al conflicto por la creación de un canal en Juana Méndez, Haití. Y se prevé que el mismo canal La Vigía esté listo y ya sea puesto en funcionamiento dentro de dos semanas. Bueno, señores, y hablando de tiempo de espera para que ya este canal de La Vigía esté en funcionamiento, el Instituto Nacional de Recursos Hídricos, INDRI, Comenzó las primeras pruebas en el sistema de bombeo del canal de riego La Vigía, cuya obra que se encuentra en rehabilitación como respuesta del gobierno dominicano a los haitianos ante la construcción de un canal en el río Masacre. El sistema de bombeo tiene una conexión directa con el afluente en la toma de aduana Vigía en Dajabón, con una capacidad para extraer 3.000 galones de agua por minuto, lo que garantiza la producción agrícola nacional. Juan Carlos Nova Méndez, director del operativo de la institución, informó que están trabajando con la conexión de una segunda bomba de otros 6.000 galones. De su lado, el director del INDRI garantizó que el canal estará en operación con ambas máquinas, las cuales aportarán alrededor de 6.000 litros de agua por segundo. Dichos trabajos están siendo implementados río abajo, donde en Haití se construye el canal que busca desviar agua del río a su territorio. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, continúan los trabajos acelerándose aquí, en lo que se conoce como la estación provisional de bombeo, que está armando el Instituto de Recursos Hidráulicos INDRI, INAPA, y también obras públicas, que están aquí a cargo de los trabajos, según se ha podido constatar, van muy adelantados, según expresaron. Ya la bomba que va a manejar 6.000 galones por minuto, ya está en su posición de trabajo. Ahora estamos haciendo la parte de metalurgia, que es donde tenemos la succión del equipo. Y los trabajos van avanzando un 70%, ya estamos avanzando en ello. Ok, con ese canal se resuelve el problema de la vigía y de parte de Sánchez. Mientras que algunos exportadores que acostumbraban a realizar negocios por esta parte de la frontera y otras, dicen que si no se resuelve esta situación, estarán en la quiebra automáticamente. En el caso mío fueron unas 25 patanas que tuvimos que devolver a fábrica para retornar el producto, como era un producto de exportación, no nos permitían venderlo localmente. Tú oyes a los comerciantes con el grito y la jodedera. Todo el mundo estamos jodidos aquí, pero hay que mantener en postura. Y eso es lo que menos hay aquí, con los comerciantes. Mientras que en el territorio de Haití, frente a Dajabón, continúan las labores en el canal. Finalmente, la vigilancia, tanto por parte de Cefrón como por el ejército, se mantiene en todo lo que es el área fronteriza. El director del INDRI, Olmedo Cava, y una comisión de técnicos de esta institución, con otras que vienen trabajando, lo que es la rehabilitación del canal conocido como la aduana, La Vigía, aseguró hoy en Dajabón que el agua llegará a todos los predios agrícolas, como se le ha prometido a los productores. Ya tenemos aquí tres bombas, ¿verdad? Tenemos una bomba de 6.500 galones por minuto, tenemos otra de 6.000 galones por minuto, y otra de 3.000 galones por minuto. Estamos hablando aproximadamente de un metro cúbico de agua. Para nosotros, canalizarlo a través de la vigía. Sí, ahora el canal, yo sé que con este estudio ya va a corresponder a las aguas que puedan darle mantenimiento a la parte de abajo. Estamos de acuerdo con eso. Ese es un trabajo excelente que va a hacer ahora. También el día de hoy, en la gobernación provincial, serán entregados los primeros cheques a los productores agrícolas de esta zona que fueron afectados por la situación del cierre de frontera, así como a comerciantes a través de distintas instituciones del Estado. El gobierno hasta ahora nos está dando el apoyo, el cual nosotros también, por la situación que estamos pasando en la frontera, primero la patria y luego el comercio. Mientras que en el otro lado de la frontera, en Haití, continúan los haitianos laborando en el canal, mientras que la vigilancia se mantiene totalmente reforzada por miembros del ejército y el SESFRON, así como equipos aéreos que sobrevuelan en toda esta región. Las autoridades dominicanas tienen previsto instalar en la vigía un sistema electrificado con una bomba subterránea que impulse agua subterránea en los meses donde el caudal de Río Masacre se rebusca al mínimo para garantizar agua a cientos de productores agropecuarios en la franja norte de la frontera dominico-haitiana. La rehabilitación del canal La Vigía y la construcción de la presa Don Miguel son parte de las medidas tomadas por el gobierno dominicano para darle un punto y final a los conflictos que se vienen dando en la frontera por el río. Por el momento, estas han sido todas las informaciones obtenidas. En lo más adelante, lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia, así que los invito a suscribirse a este canal, darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios. Recuerden que al suscribirse a este canal deben de activar la campanita de las notificaciones para que hace YouTube la notifique cada vez que se le suba una noticia nueva al canal. Recuerden, como siempre, que pueden dejarnos su opinión debajo de este video o en la caja de los comentarios acerca de lo que usted opina con relación a esta noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!